Era el momento preciso, se dio la salida, ya salió lenta del partido automático Tegliateli, rápidamente por la parte interior, Negra Luna, se va a la punta por un cuerpo en el segundo lugar, se le acomoda del Siena por la parte interior, en el tercero, viene avanzando por la parte interior el ejemplar Soña, en el cuarto lugar va quedando por la parte de afuera el ejemplar Mamane, cuando faltan 550 metros, Negra Luna se va a la punta por tres cuerpos Soña, se le acomoda segundo del Siena, está tercera, Mamane sigue cuarta, Riverere avanza en la quinta colocación, Negra Luna mantiene cuerpo y medio Soña, por la parte de afuera la sigue atacando en el tercero, sigue del Siena cuando dobla la última curva, adelante está Negra Luna, Soña por la parte de afuera la está buscando en el tercero, va quedando Riverere, después va quedando la Chacalita, adelante está Negra Luna, una cabeza Soña, sigue en el segundo lugar y ahora aparece por la parte de afuera la Chacalita como un vendabala, cuando faltan 200, pidió permiso la Chacalita y se va a la punta por dos cuerpos, en el segundo lugar sigue Negra Luna, después está avanzando Tegliatele, acercándose a la meta, ganó siempre la Chacalita ahí sobre Tegliatele, y después Negra Luna más atrás llega el ejemplar del Siena con Soña en el último Riverere con Mamane.